8.23 de la mañana, tiempo de vacaciones, donde estamos más expuestos a la luz solar y a los cambios de la alimentación que pueden tener efectos nocivos en nuestro cuerpo. La naturaleza nos ofrece en algunos alimentos una sustancia que sirve para proteger la piel, el estómago, los ojos, entre otros órganos y sistemas. Estas son recomendaciones de la medicina natural. El betacaroteno, denominado el precursor de la vitamina A, es el pigmento natural que se encuentra en las frutas y verduras de color naranja, amarillo y verde oscuro. El betacaroteno es un compuesto natural que se deposita fácilmente en la piel y todas las mucosas del cuerpo, protegiendo estos tejidos de los excesos, de la luz solar, de las toxinas que entran al cuerpo a través de los alimentos procesados y el exceso de alcohol. También afecta el cloro en las piscinas propio de estas épocas de vacaciones. Son fuente importante de betacaroteno la oyama, la espinaca, la zanahoria, el perejil, el mango, la acelga, el melón, la lechuga romana y el albaricoque seco, entre otros. El betacaroteno que contienen estos alimentos actúa como una defensa natural para mantener el equilibrio de las mucosas. Sobre todo protege y previene la aparición de gastritis, colitis, gastroenteritis. Estas enfermedades son muy frecuentes con los cambios de hábitos alimenticios. El consumo frecuente de alimentos que contienen betacaroteno también es esencial para el buen funcionamiento de los pulmones y de los huesos. El cuerpo desde que nacemos ya va presentando un proceso de oxidación e inflamación crónica silenciosa, que sumado al estrés y al manejo inadecuado de las emociones, se enferma, lesionando principalmente al corazón y a todo el sistema cardiovascular. Tenemos en el betacaroteno un poderoso antioxidante y antídoto natural. Además, el betacaroteno aumenta las defensas y ayuda a retardar el proceso de envejecimiento. Es importante recordar que tanto en niños como en adultos es necesario consumir alimentos de manera frecuente, ricos en betacaroteno, que son esenciales para el buen funcionamiento del ojo y de la visión. Para que el organismo asimile mejor el betacaroteno es necesario consumir alimentos ricos en vitaminas C, E y las del complejo B, asimismo aquellos que contienen minerales como calcio, fósforo y zinc.